Hola que tal, aquí les traigo las mejores ofertas de Rite Aid. Les cuento que me falta aquí una más, el de Cetaphil, que los tamaños pequeños usualmente son más baratos, así que si lo encuentro lo estaré haciendo. La primera oferta que tengo es los productos de Band-Aid, compré cuatro, le damos tres dólares en Plenty Points. Usualmente el kit de primeros auxilios o la bolsita cuenta como uno de ellos. Ese está costando con el descuento de Silver que es el que, al que tengo acceso, cuatro con cuarenta y nueve. Los Band-Aid Blister, las curitas que para las ampollas están a dos con noventa y nueve, de esos tomé dos. Las gasitas están a dos con cincuenta y uno, por todo antes de cupones se hacía doce con noventa y ocho. El kit de primeros auxilios tiene un peeling o un cupón pegable que me quita cuatro con noventa y nueve. Dentro del kit hay un librito con cupones y uno de ellos es por cinco dólares si es que compra tres de estos productos. Después de todo eso, mi cuenta se hizo dos con noventa y nueve, terminé pagando eso y me regresaron tres dólares en Plenty Points. Les cuento que también en mi recibo, esto está contando para una promoción de Band-Aid o de Johnson & Johnson, cuando usted compra veinte le dan diez dólares en Plenty Points. Tengo que investigar un poquito más de eso, pero definitivamente a mí me falta como quince dólares para completar eso. Los productos de Crest, compré dos, le damos tres dólares en Plenty Points. Los Crest Complete estaban a tres con cuarenta y nueve, con mi descuento me salieron a tres con catorce. En dos sería seis con veintiocho. Hay un cupón de dos con cincuenta que salió en el Procter & Gamble de julio veintiséis, así que yo pagué tres con setenta y ocho, me regresaron tres dólares en Plenty Points. Mi última oferta está en el cepillo de colgate, está creo que a tres noventa y nueve, pero con el descuento me salió a tres con cincuenta y nueve. Tenía un dólar de cupón de la oficina del dentista, así que yo pagué dos con cincuenta y nueve, me regresaron dos dólares en Plenty Points. Eso es todo lo que tengo, si es que yo hago algo más, pues ya les estaré contando. Besos, bendiciones y hasta pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!